a Vamos Vamos gato ¿Dónde estás gato? Loco iré Y la la, hiciste la gama de la arena No me hice ninguna caminata, pero si vos no te apuras, boludo No veo a nadie cerca, boludo Una mierda, es para acá No, para acá No, boludo, me jodiste el encantamiento, sos un hijo de puta Me jodiste el puta encantamiento, sos un hijo de puta Dale, loco, dejen de matarse, por favor, yo también quiero matar Acá hay indicios de que alguien pasó por acá Dale, jorros, hijos de puta ¿Dónde estás gato? No, no, no Boludo, no, que asco, ¿dónde está la puta gente? La derecha, la derecha Oh, no, no No, no Lo viste El pinche azul Ven azul, hijo de puta No 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 Ni La El chico no lo tengo que dar agua a volver al paldi 5 gobernantes Toma, toma, toma No, por ejemplo, me comieron a la urna en el torolo ¿Qué es eso? Mira, tengo aspecto ardiente, mira Cubre, cubre, cubre Bien Bien, 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 bien Sí, lo da Tiene un... Lugo con tu nivel en el Ya, nada Un bombito de espina en el 2 Y el 10 de protección en el 2 No, puchillino No, puchillino No sé, espina Ahí vienen los naranjas No, puchillino No, puchillino Toma, toma, toma No, puchillino Loco, puchillino Dale, puchillino Dale, puchillino ¿Dónde está, boludo? No, vienen, vienen, vienen Vienen dos más atrás Sal de ahí, gato Sal de ahí, gato Sal de ahí, gato Ven, ven, ven ahora, ven Dale, gato Dale, gato Dale, gato Tengo cuatro corazones A ver, ven, anda, gato Tengo tres, 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 tres Ven, sigue este, sigue este Sígueme, sigue, sigue, sigue No tengo vida Sal de ahí, sal de ahí Ven, ven, ven conmigo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, gato, gato Dale, ven Se vino, se vino a saco este, ¿verdad? Ven, ven, ven Tienes cubos de agua Tienes cubos de agua Ven, ven, ven Ven, ven, ven Los amarillos, gato Dale, gato Dale Dale Puto cagón de mierda Que, que espaldea, puto Que espaldea Que espaldea Que espaldea, puto Vení, vení, vení ¿Te gusta espaldea? No No creo que No creo que Quiero ser la del agua, el puto este No Dale, puto cagón Ahí viene su amiga, ahí viene su amiga Sal, 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 que te agarra los dos Ahora sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sí, dejo, vale Fuah, bolot Tu, tu, tu Se quedó en corazón El puto este Tiene, tiene Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Toma, toma, toma Toma, toma sigamos así como lo no 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 toma 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 manzanas no está tuyo ven 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 joder puta vení joder puta está rapiñando ahí los putos vale ven 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 sí 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 dale le gusta rapiñata esto no pero a ella le gusta rapiñata dale puto dale lo vamos a acabar violando por puto no corras niña no GG puto por puta rata se la recomieron ya valeu